Marta, vos naciste acá en Buenos Aires en 1941. No, 43. ¿Y por qué yo tengo 41? Porque falsifiqué mi edad para casarme a los 16 años, que me casé sin avisarle a mis padres. Y tuviste que pasar como mayor de edad. Claro, falsifiqué la edad y me casé por México, y después se autentificó tres años después acá, porque me fui a vivir a París entonces. ¿A los 16 años te casaste con tu actual marido? Claro. Hay una cosa que llama mucho, a mí por lo menos me llama mucho la atención. Tu personaje, por ahí, ensamblarlo con esto. Una señora que estuvo toda la vida casada con el mismo marido. Pero no, señora no. Señora no, señora no. Una persona. Una mujer que se casa a los 16 años y hoy sigue con el mismo marido, que es un señor economista. Sí. Tiene sus hijos, su familia. Nietos. Nietos. ¿Cómo ensamblar todo eso? Bueno, ¿sabés cómo ensamblo? ¿Ves esa cabeza? ¿Ves esa cabeza la blanca? A ver si le apuntan la cabeza blanca. Ahí está. ¿Cuántas caras tiene? Si se da vuelta la cámara, a ver una cámara la toma de frente. Bueno, uno con la familia. Uno es uno. En esta sociedad multifacética y multidireccional, en que el mundo cambió más que toda la historia de la humanidad antes, en los últimos 50 años del siglo XX, y que la mujer comenzó a hacer arte y la mujer interviene en la creación constantemente del mundo, es multifacético y multidireccional. Entonces, antes, en el siglo pasado, ¿cómo te educaba? La educación era tan fuerte que vos tenías que decirle, ¿cómo le va, señora, a tal persona? ¿Cómo le va? Y eres igual en tu casa que afuera. Ahora vos cambiás con cada persona. La espontaneidad y la creatividad está en uno mismo, como el lenguaje, ¿no? Entonces vos sos uno con la familia, otro con tu trabajo, otro consigo mismo, otro con los amigos y otro hombre-mujer. Genes. Porque hay una... Por ejemplo, si te duele la cabeza, no hay sexo en el dolor de cabeza. Suponete, en la obra de arte no hay sexo. Cuando se trasciende, entonces somos cinco en uno. Por eso hago las caras cortadas. Y sobre todo los argentinos, porque en Europa, por ejemplo, tienen una estabilidad que saben que en hasta cuatro años nos van a cambiar el presidente. Acá nosotros nunca sabemos qué va a pasar. Y eso nos hace muy fragmentados. ¿Cómo sos en tu casa? ¿Tenés este mismo look, por ejemplo? ¿Cómo te levantás a la mañana? ¿Cómo sos? Me levanto muy tarde, porque me acuesto muy tarde, a las cinco. ¿Te acostás a las cinco y te levantás al mediodía o después? A las doce. ¿Y cómo sos cuando te sacás todo esto? Es que no sé cómo soy, porque soy. No puedo mirarme desde afuera. ¿Eso es diferente? En esa fragmentación que me decías. No, ¿sabés qué pasa? Te explico. Cuando era chica tenía una energía impresionante. Era como muy muda, no decía nada. Y a los diez años empecé a Bellas Artes, después abandoné a Bellas Artes. ¿Eras muy muda? Sí, tímida, terrible. ¿Eras tímida? Después, mis padres tenían un hermano, era médico, y se murió de leucemia mi hermano. Y mi hermano era médico, especialista en leucemia, y mi padre, especialista en leucemia. Ese murió mi hermano, que me llevaba diez años. Entonces, mis padres se rayaron, se fueron al sur, y yo quería vivir sola en esas casas, que fue lo mejor que me pasó en mi vida. ¿Cuántos años tenías? Catorce. ¿A los catorce te quedaste viviendo? En esas casas gigantes, con todos los fantasmas, desde la casa de mi abuelo, y toda la familia trágica de la familia Menujín. Entonces, ahí decidí hacer en la vida todo. Ser madre, ser abuela, ser arquitecto, ser filósofo. Dije, voy a hacer todo. Como estaba sola. ¿Y en ese momento cómo eras? ¿Ibas a ser una chica que iba al colegio? ¿Tímida? ¿Eras buena alumna, por ejemplo? Sí, sí, buena, siempre. ¿Tenías amigos? ¿Cómo eras? Dos o tres amigas, pero hasta los diez años no supe quién era. A los diez ya supe. A los diez supe que quería ser artista, no me quería más. ¿A los diez años? ¿Y cómo supiste eso? No sé, me apareció, porque ni siquiera dibujaba bien. ¿No dibujabas bien? No sé, pero en esas escuelas del Estado no haces nada bien, ¿no? Entonces iba ahí, tímida. Tenés que ir vos descubriendo qué pones. Lo único que sé es que siempre hacía algún pequeño escándalo, como que agarraba el pan, le sacaba la miga y lo ponía de vuelta en el canasto, cuando te daban pan así. Después dije, sé tocar el piano, entonces todo el gran concierto, la genia, no sé qué. Y hice, ta, 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 con un dedo. ¿Dónde vivían? Tengo ahora que voy a hacer mi casa, que se llama ¿Por qué se nace artista? En Humberto Primo y Sarandí, que vos fuiste. Esa era tu casa de la infancia, donde ahora tenés tu taller. Y voy a tener ese espacio público. Es una preciosa casa. Son cuatro casas chorizo. Pues tu papá tenía una empresa, ¿cierto? No, no, mi abuelo, tenía una casa de uniformes de trabajo, de ropa de trabajo. Minujín se llamaba. Claro, casa Minujín. Y después eran cuatro casas chorizo. Bueno, cuando yo en Colombia gané mucho dinero porque vendí la escultura de esa plata, así, y hago Carlos Gardel de Fuego, compré la mitad de la casa. Mi padre compró la otra mitad y entonces lloré de eso. Y son 2.800 metros cuadrados. Es enorme. Y ahora tiré todas las paredes abajo y es una maravilla. La gente va a entrar y me va a ver trabajar por un agujero, nada más. Es decir, y se va a proyectar toda la historia de mi vida. Porque lo curioso es, ¿por qué se nace artista? ¿Por qué? Porque, mirá, el talento debe y el genio debe. No, el talento puede y el genio debe. Hay muy buenos escultores y muy buenos pintores, pero pocos artistas. El artista trabaja constantemente, nunca toma vacaciones, nunca está relax. Nunca le va a alcanzar la vida, ¿viste, como a Van Gogh? O terminás violentamente. Porque no, es que estás obligado a hacerlo. Yo no invento nada de lo que hago. ¿Vos te crees que lo invento? El obelisco de Pan Dulce. No invento nada. Mi cerebro es como una esponja psicodiferente que capta el inconsciente colectivo. Cuando estaba en Nueva York hacía un arte tecnológico y frío. Cuando vengo a la Argentina empiezo con el obelisco de Pan Dulce. Las cosas que sentís que nos representan más. Es Argentina, claro. Que nos están hablando de nosotros. Y aparte me interesa ser Sudamérica, y ahora más que nunca, porque con este nuevo presidente me parece que es la característica total de Sudamericanos. No latinoamericanos, Sudamericanos. Es mucho más genial ser Sudamericano. Vos pasaste muchos años yendo y viniendo de Nueva York, ¿no es cierto? Trece años que ibas a venir y no venías. Porque las becas que me saqué, 17, la Guggenheim, la Rockefeller, la Farm... Todas esas becas te pagaban el pasaje de ida y vuelta. Entonces hacía las cosas en el Titella, pero me iba inmediatamente. Hacía las cosas en Lirolá y me iba. Vivía en Nueva York, la época más feliz de mi vida, toda la década de 60. Hasta el 74. Ah, tú eso te habías casado a los 16. ¿Tu hijo en qué año? ¿Cuándo nace? ¿Cuántos años tenías? No, en el 65 nace él. 23. Vos tenías 23. Ya estuviste muchos años casada antes de tener a tu hijo. Sí, sí, pero yo... ¿Y tu marido te seguía ahí? No, mi marido vivía en Buenos Aires, yo en París. Claro. Yo vivía en París en un galpón sin agua y sin calefacción. Tres años. Me hizo una carpa... ¿Con una beca fuiste? No, con muchas becas. Primero la beca de la Embajada de Francia, que me la da Julio Pairo y Romero Bress. Después me la renovaron, después otro año me la renovaron y después me saqué el premio de IT, la que dirigí a New York, después la beca Guggenheim, la beca Rockefeller. 17 años viví de becas, porque no podías vender un happening, no podías vender una performance. ¿El primer happening fue en el 63? El grande, grande, grande fue en el 63, que fue la destrucción de todas mis obras que están ahí en el catálogo. Claro. Porque vivía en un galpón. Yo no vi eso. No, pero en París, en París era. Eso fue en París, pero después lo haces acá, ¿no es cierto? No, no, otra cosa. Que juntás colchones, invitás a artistas a destruirlos, después... No, no, eso fue en París. Eso fue en París. A ver, en el tercer año de París, que yo ya me hice famosísima, igual ya me aburría de estar en Francia porque todos los artistas miraban New York. ¿Te hiciste famosísima allá? ¿Te hiciste famosísima allá? En París. ¿Eras conocida en París? Sí, porque era muy diferente, me vestía siempre de negro, arrastraba colchones de los hospitales. Entonces, me juntaba con la gente más rara que había en París, no con las convencionales. Y ahí con Pierre Restaní y todo el movimiento del nuevo realismo, que era genial. Empezaba en Francia, pero ya por el 63, estaban como mirando New York y comenzaba el pop art. Entonces, yo digo, ¿qué me voy a quedar en París? Me aburría. La cosa está pasando allá, claro. Claro, entonces vuelvo a la Argentina y la Argentina era una euforia extraordinaria. Entonces, en París, hago una exposición en mi taller con otros dos artistas, llevo todo a un lugar donde estaban los artistas Stinghelie, Nicky de Saint Paul, famosísimos en Francia, me prestan el lugar, pongo todas las obras ahí, invito a cada artista a destruir al construir su propia obra. Después viene un hombre con un hacha, rompe las obras y yo lo rocio con nafta, largo conejos por el público. Conejos y... No, y pájaros por el aire y se le prende fuego a todo, después vienen los bomberos, se escapaban y después nunca más volvió a París. Yo me acuerdo, vino acá una vez Guillermo Rux, no hace tanto, y él hablaba contra el arte efímero, porque decía, la vida es efímera, el arte es lo que permanece. ¿Cómo le contestás? No, le digo que el arte es todo, tiene que haber de todo, happiness, performance, que lo bueno del arte es la libertad, no te vas a quedar atado a un lienzo o a una escultura. Yo hago esculturas eternas, las podés tirar al mar, trabajas con la eternidad, con lo efímero. Por eso yo digo, hay muy buenos pintores y muy buenos escultores, pero pocos artistas. Leonardo da Vinci, puede ser que yo me compare a Dalí, ¿qué hacían? Inventaban un avión, así, pero no se pasaban el día pintando, porque la vida pasa muy rápido. Aparte a mí me interesa el gran público, no me interesa el pequeño público de galería o de museo, a mí me interesa la calle. Bueno, vos estuviste con Romero Brest, que me acuerdo cuando dijo, la muerte del arte de caballete, basta con los cuadros. Pero ahora me interesa la pintura como proyección, no, me interesa, es decir, ahora por empezar, lo único que me interesa es lo que hago yo. Trato de no ver nada para no distraerme, porque los años que me quedan son pocos para hacer todo lo que tengo que hacer. Marta, de todas maneras, vos decís, hay pocos genios, ¿hay grandes pintores argentinos a tu criterio? Fantásticos, y escultores fantásticos, pero pocos artistas. Un artista hace de todos, puede trabajar en teatro, en cine. ¿Qué artista tenemos acá? Nombrame un artista. No, 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 porque no quiero... Para ubicarnos. Lo único que veo es lo mío, no puedo ubicarte. ¿Y las influencias, en todo eso no crees? A mí me parece que Romero Brest era un artista, porque inventaba lenguaje y actitud porque insultaba a la gente en las conferencias, les decía, son unos burgueses y hacía... Pero, a ver, estoy pensando en voz alta, porque todo esto me dispara ideas, ¿no? Suponete, eran los años 60. Pero yo el arte firme no lo comienzo en el 80. En los grandes monumentos desmistificados en el 80. Por ejemplo, el Partenón. El otro era arte muy construido porque era el arte tecnológico, era la cabina de teléfono electrónico en simultaneidad, Minucou con cine, lo que hice en el 60. En New York y en Buenos Aires. Sí. El revuelque, Sey Viva. Pero ¿sabés por qué fui efímero también acá? Porque acá las obras que se ganaron los premios se destruyeron todas. En el Instituto de Itela, revuelque, Sey Viva, una obra fabulosa, no existe más. Los colchones eróticos de Tricolor no existe más, no hay nada. Contame lo que fue La Menezunda, que yo tampoco lo vi. La Menezunda es una maravilla. Ahí te haces famosa acá, ¿no es cierto? Popular, popular. Porque fue un millón de personas y hacían cola. Un millón de personas. Sí, en ese momento. ¿Fue en el de Itela? ¿Qué fue? ¿Sabés qué fue? Que hasta ese entonces, que fue en el 65, el de Itela, que era, traía exposiciones fantásticas del extranjero. Íramos como una sombra, pero era un mundo sofisticado y snob. Y a mí me interesaba la señora que va al mercado a comprar la gallina. Entonces yo dije, la Argentina, medio como Borges, porque yo estoy con el tiempo y con los laberintos. Hay que hacer un laberinto para la mente y los sentidos, en el cual a la gente se le despierten aspectos que ella no conoce de sí misma. Entonces fuimos a todas las empresas, la hice con Rubén Santo Antonín, y se construyó en la sala del fondo del Instituto de Itela, un laberinto de 16 situaciones, todas distintas. La gente hacía cola, entraba, sacaba los zapatos y, por ejemplo, entrabas en un túnel de neón con olor a fritura, subías y bajabas en un dormitor donde había una pareja real durmiendo. Bajabas y te metías en un lugar donde te maquillaban. Después te metías en un teléfono gigante con olor a dentista. Bueno, fue fantástico, a la gente le encantó. Entonces yo quedé en los laberintos, pero son carísimos. Ahí conseguí yo un millón de pesos, me dio el Instituto y otro millón de las empresas. Ahí empecé a trabajar con las empresas. Claro, porque todo esto es mucho dinero para poder hacerlo, esas cosas monumentales. Y no ganan plata las obras. Yo no gano ningún dinero en esas obras, pero lo que gano, es decir, no me gano la vida, me gano la eternidad. ¿Entendés? En lo efímero. Porque, por ejemplo, en los beliscos hubo muchos en el mundo, pero ninguna de pan dulce. ¿Entendés? Entonces después las obras... Los artistas en general trabajan para la eternidad. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la fantasía? La obra que está dura. Vivimos en la eternidad. Yo no estoy segura si vivo acá. ¿Entendés? Yo creo que... ¿De verdad? De verdad, de verdad. Yo no sé si estoy acá. Porque ¿por qué estoy siempre obligada con esa ansiedad brutal de tener que estar trabajando? Y aparte, en cuatro cosas distintas y no puedo estar sin trabajar. Nunca me voy de vacaciones. ¿Entendés? Va, me voy a Egipto, pero a ver... Claro, no a descansar a todas. No, en Egipto, ¿sabés por qué fui? Que fue una coincidencia. De chica había visto en un libro que lanzaban los egipcios una cosa en el espacio, parecía un satélite. Entonces voy a Luxor y entro ahí y miro la columna que había estudiado y miro para arriba y pasó un satélite. ¿Entendés? Entonces por eso creo que no hay tiempo. Que cuando un artista tiene identidad, no existe el tiempo. Entonces después empecé a trabajar con la relatividad del tiempo, los 12 meses del año, los 7 días de la semana, las horas, que tienen un significado popular. Por ejemplo, la cero hora es la cara de una mujer que le aplasta la cara a una bota de gaucho acordeón. ¿A una qué? Una bota de gaucho acordeón. Ahora empiezo a incorporar elementos de Argentina. Esto que me decías recién, no estoy segura si estoy acá, el tiempo, etc. ¿Cómo te arreglas con la vida cotidiana? Terriblemente mal. Por ejemplo, recién antes de venir no encontraba un zapato. Por eso llegaste tarde. Desorden brutal en mi vida cotidiana. En la mía, en lo de los demás la respeto. En el arte soy la persona más ordenada que existe en la tierra, pero en la vida pierdo la... Trabajando sos profesional. Sos profesional. Claro. Absolutamente profesional. Y un orden metafísico. Ahí no entra en ninguna cosa. No, pero en mi vida es terrible porque pierdo las llaves, el pasaporte, el apartamento. Llego tarde, me equivoco. Llego dos, tres días tarde a los lugares. Tuviste suerte. ¿Cómo era cuando tenías tu chico chico? ¿El colegio? ¿Todo eso? Y lo así, como me separabas. Una esquizofrenia armónica es. Muchos psicoanalistas les interesó la idea. En vez de identificar las partes separadas, unirlas. Unirlas, ¿no es cierto? Posiblemente si me analizan pensarán que soy fuera de... ¿Nunca te analizaste? Si me analizan, primero una vez en Washington y la mujer pensó que realmente estaba... Le digo, voy a hacer un abelisco de pan dulce. Imagínate que Cristo es otro artista, que va a envolverse en Central Park. ¿Conociste a Cristo en Nueva York? Sí, sí, sí. Trabajó conmigo en París. Me envolvió a mí en ese happening. ¿Cómo te envolvió? Me envolvió con las telas que me envuelve sobre una tela y después yo salí y vino el del hacha. Cada artista decía... Ahora se está reconociendo que fui de vanguardia total. Todo lo que se hace en New York que acabo de venir es totalmente la repetición. Es decir, ¿qué pasó con la historia del arte? Hasta el Renacimiento el artista era como un esclavo de las religiones y todo eso, ¿no? No era artista individualista. A partir de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, el Renacimiento es una locura, la maravilla, todo. 400 años que pasa nada. 400 años después no pasó nada en el arte. Hasta el siglo XX, que es una maravilla, que empieza todo el fomismo, el constructivismo, todo. Y ahora, después que pasó tanto, no podemos esperar que la década del 60, sobre todo... Mira, en la década del 60 que hubo, el action painting, el pop art, el hiperrealismo, el videoarte, el arte minimal art y el... Espera, no me acuerdo otro más. Bueno, me olvidé. Y el arte povera y el arte del objeto. Después, todas estas décadas, ¿qué se hizo? Se volvió a la pintura, pero se vieron repitiendo ahora el auge de las instalaciones. La primera instalación fue en el Batacaso Grille, yo la merezunda. Claro, desde esa época. Pero no tuvimos la gracia de tener un Leo Castelli, que yo hubiese hecho muchas más obras y hubiese tenido más plata. ¿Entendés? Puentes colgantes, catedrales. Bueno, lo que pasa es que vos, tus ideas son proyectos enormes. No, 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 pero... Proyectos enormes son carísimos. Vos que estás en la cultura, que los siete locos, bueno, la pintura, la cultura, ¿qué opinás de la palabra cultura? ¿No le quedó chica a la cultura? ¿Qué cosa le quedó chica? La palabra cultura queda chica para la que es la cultura hoy. Por todo lo que abarca, me estás diciendo. Claro, porque, por ejemplo, contraés una calidad. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un hombre que camina por Avellaneda y otro que camina por Florencia? ¿No es verdad? La calidad. Entonces, la cultura es calidad. Calidad de pensamiento, calidad de gusto. En vez de gustarte una serie pornográfica en televisión, te gusta escuchar a un filósofo que habla. Esa es la diferencia. Es educación, ¿no es cierto? Claro, pero a través del arte. A través del arte. Marta, vos estudiaste de chica, decías hace un rato, estudiaste Bellas Artes y dejaste porque te aburrió. Abandoné el cuarto año, sí. O sea, pero has tenido una formación autodidacta. Sí, total. No, primero empecé a pintar maravillosamente. Y Aldo Pellegrini vino y dijo, esa chica tiene talento. Entonces ahí quemé todos mis cuadros y pasé al informalismo, del informalismo al objeto. Y después al colchón. Agarro el colchón de mi cama y las famosas colchones. Pero la pregunta es que te hago. Me interesa la vanguardia. Me interesa la vanguardia. Pero por ahí hay gente que está mirando y dice, bueno, ¿alcanza con el talento solo la creatividad? Mira, si me traes un plato te hago ahora mismo un dibujo. Claro, claro. Hay que tener la técnica y hay que conocer. Eso es lo bueno, pero como uno, yo me considero genio, aunque los demás no lo crean. Yo no trabajo en 20 años y dibujo mejor que otro que está. Pero aprendí dibujo, pintura, escultura, grabado en cuatro años iba a las tres escuelas y me ganaba todos los concursos de manchas. Pues yo te escuché muchas veces que decís, yo me considero un genio aunque no lo crean. Yo vivo del arte. Vivir del arte es muy difícil toda la vida desde los 14 años. Pero no vivir porque te dé dinero o no te dé dinero. No, para conseguir. Claro. Para hacer mis obras. Vivir en ese estado de estar pensando en nada. No, no, pues sabés que yo necesito 10 ayudantes tener. ¿Y cómo le pagás? Hay que pagarles. Y mover las esculturas lo que cuesta, por ejemplo, hay esculturas de 20.000 kilos como esa. ¿Cómo haces? El arte efímero es maravilloso porque se hace en condiciones mágicas, totalmente mágicas. Suponete, cuando hice en el 79 el obelisco de Pandurza, ¿qué pasaba en la Argentina? Estaba en López Rega. Sí. Terrible. Entonces lo conozco a Mariano Marcoli y digo, no, primero llego a la Argentina y digo, qué dureza está Argentina, lo vertical tiene que terminar. En los 70. Vengo por un tiempo en el 70, voy de vuelta. Entonces digo, el obelisco, si vas caminando por los 9 de julio y el obelisco está inclinado, ¿qué te pasa? Te descolocás y al descolocarte te trascendes a tu vida cotidiana. Entonces el primero que hago es el obelisco acostado en la final de San Pablo que me financia a Tecín y lo conozco a Mariano Marcoli. Lo digo, los obeliscos siempre fueron para llegar al cielo, simbolizaban para los egipcios. ¿A qué es el obelisco de Buenos Aires? El ombligo de Buenos Aires, la cita de los extranjeros. Lo voy a hacer de pan dulce que se lo coman. Entonces conozco a Mariano Marcoli, lo financia y se lo obelisco con 30.000 pan dulces. Eso sí lo vi. La gente casi se mata. Yo me acuerdo, de golpe empieza como a bajar así, caían los pan dulces, la gente se abandaza. La gente se mataba a trompadas y tuvieron los bomberos y le tiraron agua. Yo perdió todos los documentos, todo, Mariano Marcoli hacía un paro, yo me tuve que subir a la grúa. Terminó violentamente. Vamos al corte, señores, y seguimos charlando con Marta Minujín. No se vaya. A ver la araña, Marta. La araña metafísica, la metafísica de lo técnico. Vos hacés objetos en serie también. Muchísimos, porque hay mucha gente en el mundo. Claro, la idea es eso, llevar el arte a la vida. Hay culturas grandes, carísimas, otras no tan caras, de otro tamaño y otras regaladas, chiquititas, así de 20 pesos. La misma. O esta que yo tengo. Claro, claro, claro. Claro. Entonces todo el mundo, aparte, ¿sabes qué? Quiero corromper a la gente con el arte, es decir, que en vez de comprar un cenicero, o algo así, compren arte porque el arte se valoriza. Suponete, si yo me muero, va a valer millones. Entonces, uno de estos días me ponen un aviso en el diario y digo, querida Marta, te extrañamos mucho, lamentamos tu ausencia, tus compañeras de colegio, y me fui a Europa. Bueno. Así sube el precio. Y así subes la cotización. Nada. ¿Cuántos padres de anteojos tenés? Ahora tiene otros, se han dado cuenta. Estos son de Andy Warhol, ¿no ves? Esos son de Andy Warhol. Sí. ¿Cuántos tenés? Miles, ¿cuántos anteojos? Miles, miles. Me meto la mano y saco. ¿Y nunca salís sin anteojos? No. ¿Sabés por qué? Porque es un... Es algo que me acompañó siempre, el anteojo. ¿Desde cuándo? Para no maquillarme. ¿Desde qué edad te pones anteojos? Desde los 14. Ahí arrancaste con anteojos y siempre con anteojos. Sí, porque sabés que en vez de maquillarme los ojos, no tenía tiempo. Sí. Por ejemplo, vestirse siempre igual, entonces no pensás en... Eso hacía antes. La moda es un lenguaje, dijiste una vez. Y yo creé la mía. Es una forma de comunicarme. Claro. Te comunicás por medio de tu ropa. ¿En una época te vestías exclusivamente de negro? Sí, sí. Exactamente. Igual, igual. Pero ¿sabés por qué? Porque en esa época me molestaba muchísimo que la gente me reconociese. Entonces, o que... No, por empezar... Pero es imposible. Tenés una imagen muy llamativa. No, que no me reconoces. No, que por ejemplo... No me parece. Ni hombre ni mujer quería ser. No quería que los hombres se enamoren de mí, ni que ninguna mujer me mirase a ver cómo estaba vestida. Entonces abrí el ropero y era toda la ropa igual. Traje negro, supongo. Traje negro como el uniforme maoísta. Ahora no, ahora me... Y pelo blanco siempre, pelo platinado y anteojos. Para no pensar más en mi físico era. Pero ahora pensás bastante porque tenés una ropa siempre diferente y muy producida. Porque ahora me gusta todo lo latinoamericano. Porque quiero incorporar la artesanía. Es una expresión, ¿viste? Como la mujer gigante que hago está hecha a mano, quiero volver a las manos. No, viste, antes trabajaba con tecnología. Y ni siquiera el pincel, a la mano. Entonces... Esa mujer gigante es ese gran proyecto que estuviste trabajando ahí en Recoleta con público. ¿Te gusta mucho esa idea de trabajar y que la gente te esté mirando mientras trabajás? Me gusta... Varias veces hiciste lo que... No, que me interese al arte público. Mira, mi sueño sería hacer un puente colgante sobre la avenida 9 de Julio. Con plantas, esculturas y que la gente subiese... Porque, viste, es muy difícil cruzar la avenida 9 de Julio. Es arriesgado y la gente se pone nerviosa. Entonces cruzás por el puente colgante. Hermosear la ciudad. Después hacer en todos los terrenos del Valdío Huertas, que la gente podría vender lo cosechado ahí. Y después hacer una catedral de todas las religiones, ahí cerca de Constitución, que la tengo ya toda planeada, que son caras gigantescas, toda abierta, con música y se lava sola con máquinas de lavar agua. Marta, ¿y vos con esos proyectos qué hacés? ¿Los presentás los proyectos a los gobiernos? Los presenté al Congreso una vez. Un Congreso una vez que no estaba Suárez Lastra y dijo hay que presentarlo al Congreso y mandar un concurso de escultores, a los escultores. ¿Cómo así fue una idea mía? A Gaudina le preguntaron, no, le preguntaron a otros escultores si iban a hacer catedrales. ¿Se lo dieron a él? No, él lo hizo. Lo hizo directamente. Bueno, pero hay que poder hacerlo. Pero no hay por qué preguntar. Claro, vos conseguís. No, pero no conseguís. Mirá, cuando hice el Partenón con libros, fue genial. ¿Qué es eso que estamos viendo? ¿Qué es eso? A ver. Unas imágenes. ¿Dónde está todo eso? ¿Qué es eso? Ah, no sabemos. Bueno, vamos bien. No, no sé dónde. Es una exposición. ¿Dónde está la Día de la Semana? Pero no sé dónde. No sé dónde. Ay, caros, una vez. Ay, caros. No, no, galería fácil, no sé nada. Bueno, una exposición tuya. No, son los días de la Semana Porteña. A veces es el día jueves, Expresión de Libertad. Tiene la bandera de un lado. No, lo que yo quisiera dejar en claro es que un artista no inventa nada. Ya lo dijo Gógen. Sí. ¿Dónde es? No sé dónde es. ¿Cómo es? ¿Un artista no inventa nada siempre se está recreando lo mismo? No, 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 no. Te mandan las ondas. Por ejemplo, los 12 meses del año. Ah, vos decís que vos recibís. Claro, por ejemplo, jueves. Sos como un ejecutor de un talento. Claro, el partenón de libros. ¿Por qué pasaba? Los libros eran prohibidos por los militares. Las cámaras argentinas del libro, viste que prohibieron tantos libros. ¡Otra, te ojo! Me doy vuelta un segundo y basta. Me acuerdo cuando Romero Bred dijo, qué mal me sentí cuando tiraba los libros por el generador. En la época los libros prohibidos. Claro, tenía miedo de tener libros. Obviamente. Se han quemado tantos libros en esa época. Cuando se va, vos decís que increíble, yo estaba haciendo arte comestible. Entonces iba a hacer el partenón de Turrón. Voy a ver a una señora griega y me dice, toma un libro del partenón. Cuando me dio el libro del partenón dije, ¡de libros! ¿Un partenón de libros? De libros. Entonces fui a verlo Castiglioni, que era el director de la... De la Feria del Libro, cómo no, que murió. Y me conectó con 38 editoriales que tenían escondidos en los sótanos esos libros. O sea, se hizo un partenón de libros prohibidos. Claro, pero ¿cómo haces el partenón? Que costó 200 mil dólares. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo? Convencí de alguna manera, que lo conocí suavemente a Franco Macri, que puso 25 mil dólares. Después, Acro, la compañía de Acro, bajó de 75 a 25 la construcción. Los libros fueron envueltos por voluntarios en plástico y atados por una compañía que ataba la iluminación. La puso Philips y Pacho O'Donnell, en esa semana, en una tarjetita que iba a hacer el secretario de Cultura, dio el permiso. ¿Y dónde lo hicieron? En la avenida 9 de Julio, en Santa Fe, sin permiso. Tardamos 17 días en hacerlo, 5 días de exhibición, 3 horas en desarmarlo y 5 días de desarme. La gente se llevó los libros. Fue muy bravo, porque fue maravilloso cuando se iluminó. Pensaba que mucha gente nunca vio el partenón. No, más bien. Y era un partenón de libros. Y me copiaron, porque Vargas Llosa hizo no sé qué de libros. Es verdad. En París. Después un muro de libros me pidieron permiso de España, pero eran libros de él. Estos eran libros, eran rusos, libros de medicina. Prohibían hasta libros de medicina, prohibían un manual de... Yo recuerdo uno que se llamaba La Cuba Electrolítica, fue prohibido por la palabra Cuba. Claro, y doné 20.000 a las bibliotecas municipales, 9.000. Y los demás se los llevo la gente. Pero es maravilloso ver el vídeo. Entonces, créalo o no, el programa ese me compró un minuto y medio y lo pasa por 500 ciudades todo el tiempo, las manos agarrando libros. La gente agarrando. Como que nos gusta la cultura. Bueno, no, pero yo también recuerdo esas manos agarrando el pan dulce del famoso libro. No, no, pero agarrando un libro es muy raro, porque para qué... Bueno, en Irlanda, cuando hice el libro de la torre de pan lactal de James Joyce, eran muy educados, porque agarraban el pan, viste, estaba la torre, porque yo iba en el avión y tenía que ir a desmitificar algo. Y yo iba a Dublín y me dicen, ¿cuál es el mito? El museo de James Joyce, que es una Martello Tower. Y yo, ¿ay, cómo lo financio con pan lactal? Lo voy al supermercado, mirá, qué magia, y veo pan lactal de Smond Downers. Voy a verlo este señor, y era un supermultimisionario coleccionista, me financió todo. Ahora, ¿no te cuesta demasiado convencer a empresarios o políticos? No, 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 es mágico, está escrito. La pelota de fútbol de dulce de leche nunca la hice. ¿Cómo es la pelota de fútbol? Una pelota de fútbol gigante, que las grúas juegan a dar al fútbol, y es de dulce de leche sólido. Y después la gente se abalanza y se come dulce de leche. Porque en los partidos de fútbol la gente que mira a los jugadores o la pelota, la pelota, y que es argentino el dulce de leche. Muchos no hice. Muchos no hiciste. Por ejemplo, yo sé que una vez le ofreciste a Menem crear la undécima maravilla del mundo, seis obeliscos frente al Eroparque. Exacto, homenaje al Río de la Plata. No, no, hice la maqueta toda, pero él dijo que yo tenía que encontrar la financiación. ¿Y entonces no se encontró? No, pero que estos últimos años fue muy difícil conseguir nada. Porque los empresarios no tienen manera de... Por ejemplo, manera de... Por eso ahora qué buena la ley del mecenazgo. Por ejemplo, cuánto dinero le da... Pero no tenemos todavía la ley del mecenazgo. Bueno, hay que tenerlo. No puede ser. Francia le da, y a Estados Unidos le da más dinero que todo lo que cultivan, que todo lo que hacen y que todo. ¿Qué cosa? La cultura. La cultura. Por ejemplo, cuánta plata le da el Museo Metropolitano a la ciudad de New York. ¿Por qué están haciendo franchising con el Guggenheim, que ya parece que puso 14 millones Brasil para tenerlo? Para tener el Guggenheim. La cultura da muchísimo dinero. Bueno, acá se está descubriendo, recién se está empezando a hablar de eso. Y es un generador de fuentes de trabajo. ¿Por qué es gratis? Porque es gratis porque la gente no quiere pagar un peso por la cultura. Un peso lo compras el diario, pero no vas a pagar para el Sagan Centro Cultural. Esa es una equivocación. Por eso yo ahora trato de corromper con el arte y hago canje con todo. Le dibujo un vidrio, tengo un mes de gimnasia, le dibujo esto, tengo esto, todo. El auto, todo. Hacés mucho canje. Hacés mucho canje. Para corromperlos. ¿Cómo fue un suceso plástico que hiciste? Bueno, me vuelvo para atrás. En el año 65, en el estadio Peñarol de Montevideo, que no pudiste entrar al Uruguay por muchos años. Y bueno, me había hecho muy famosa entonces una señora... Porque a veces cómo ocurren las cosas, como en Viena hace poco. La persona que dirige ese museo quiere hacerse famosa. Entonces consigue el dinero. ¿Viste? Ahora, por ejemplo, entré a caballo en un museo y ordeñé una vaca en Viena. Y esa señora... ¿Y vos entrabas a caballo? Entré a caballo en el museo. Sí. Pero no en Uruguay, te digo ahora, recién. Sí. En Viena. Y la señora esa consiguió el caballo que costaba, no sé, y la vaca a 700 dólares milca y ordeñé la vaca. Porque esa se hizo famosa con mi happening, esa señora. Ajá. ¿Entendés? Porque todo el mundo... Lo mismo pasó en Uruguay. Ahí vino una señora, la escritora del museo, me invitó. Entonces consiguió el helicóptero, el estadio de fútbol. Y yo fui a conseguir... Veinte gordas, veinte musculosos, veinte parejas de novios, veinte prostitutas, ¿qué más? ¿Quinientas gallinas? Pollos, lechugas, lina. Pollos, la milla de Bach. Y siguió todo lo que había. Y ahí pasó todo. Ahora, se espantaron los uruguayos. ¿No te dejaban de entrar después? No, pero eran los artistas plásticos, eh. ¿Los artistas plásticos? Yo estaba influenciada por Fellini. ¿Viste que tiene gordas, cremas, plumas? Obvio, claro. Entonces ahí había veinte gordas que rodaban por el piso, todo en ocho minutos. Las parejas de novios se envolvían en tela adhesiva, los musculosos levantaban a las mujeres en brazos, las prostitutas besaban a los hombres, todo al mismo tiempo. Después motociclistas giraban alrededor. ¿Tienes mucha resistencia del propio ambiente de la plástica? Para él, lo que pasa es que yo me subí al helicóptero y tiré 500 pollos vivos sobre la gente. ¿Vivos? Claro, no se murió ninguno porque subía y bajaba. Y la lechuga, no sé cuántos kilos de lechuga sobre la gente. ¿Cómo inspiración? Bueno, entonces un pintor agarró, mató un pollo y pintó con la sangre. Y eso desató la cosa. La gente los agarraba vivos. Por eso el arte miedo es violento. Ahora, ¿qué sentido tenía esto de tirar los pollos? El no sentido. ¿Vos sabés que me encanta? Porque al salir de esa capa, una mujer me dijo, ¿qué es el sentido de esto? ¿El sentido del no sentido? ¿No conoces el no sentido? Por ejemplo, vos contraés una deuda, contraés matrimonio, contraés. El artista contrae el no sentido, el absurdo. No, cuando este que tomaba tinta china sobre el arco de triunfo, ¿cómo era? El que escribió Ubu Rey. Ah, sí, y se murió. Tomaba tinta china sobre el arco de triunfo. Los artistas sabés que somos, estamos adelantados. Yo creo que, por ejemplo, el arte, la gente se ha olvidado del arte, pero el arte es tan, tan importante, porque el arte no es el artista lo que vale, lo que vale es la obra que te conecta con una parte interior tuya. Por ejemplo, ¿por qué leer? Es una de las actividades más intimistas que hay. Mirar televisión, porque te conecta con una parte de tu persona muy íntima. Y el arte, más aún, porque si te toca, te trasciende. Por ejemplo, vos entrás en la Catedral de Chartres y ¿qué te pasa? ¡Bum! Porque el hombre es grande por dentro, entonces el Catedral es grande. La Gioconda, ¿por qué impactó a tantos? Hay ciertas obras que tienen una inmanencia que la persona la trasciende, pero no es la obra, es uno. ¿Qué pasa con todo este arte? Suponete, hay corrientes ahora en el arte, que mucha gente dice, esto no es arte, sino que es mercado. Por ejemplo, tomar un objeto, ponerlo en un museo. Fuera del museo eso es un objeto común. Bueno, el mercado se creó después de la... Hay un gran mercado alrededor de esto, por eso te pregunto. No, no me interesa el mercado, el mercado no me interesa. Yo sé, pero te pregunto en general. ¿Sabés qué te digo cómo es? Creo que es, como no me interesa la gente que trabaja con el dinero. El dinero, ¿viste que me han dicho que dice... Yo hice una obra que está en el Ministerio de Economía porque la presté, que es la primera moneda argentina, para que les traiga suerte, fragmentada, ¿no? Al pactacón. Y se llama, el dinero no hace la felicidad, pero se aproxima. Y Oscar Wilde decía, el dinero no hace la felicidad, pero solamente un experto puede darse cuenta. Más gracioso aún. Pero yo, a mí me parece más... Hay un esnovismo también mezclado en todo esto. Bueno, no, es verdad que el arte se valoriza. El buen arte se valoriza. Porque el artista muere y ese arte desaparece. Por ejemplo, Van Gogh. Pero la idea de mercar con el arte transforma a los artistas en ir al mercado en vez de ir al parnazo. Esa es la diferencia. Hay que seguir siendo al parnazo, no puedes ir al mercado. Pero está pasando eso, ¿cierto? Bueno, a mí no me va a pasar nunca. Pero yo no te estoy hablando de vos. Al que le pasa, porque quiere que le pase. Eso que te pregunté hace un rato, ¿sos resistida, vos sentís dentro de los propios ambientes de la plástica? Sí, porque no soy pintora ni escultora, soy artista. Esa es la diferencia. No se sabe con qué voy a salir. Pero tengo amigos, tengo amigos. Me encanta estar con amigos, igual. Cuando salimos de viaje, el año pasado nos invitaron al premio Michetti, que 10 artistas juntos y la pasamos muy bien. La pasamos. En Italia. Con Noé, Policielo, Billy White, muchos. Ahí te sentís considerada, respetada. Claro, porque salís del país y no estás en esa cosa de acá por ahí no nos vemos. Hay mucha competencia. El problema mío no es que yo llamo la atención a cualquier lado que vaya, aunque no quiera. Ese es el problema. Por ejemplo, voy a Corea enseguida a llamar la atención. Pero vos sos consciente, es imposible que no llames la atención. Pero no es que quieras, soy así, trato de ser auténtica. No me hago. Sos auténticamente así. Claro, siempre llamé la atención. Salvo cuando tenía 10 años que era... Eras tímida. No, pero llamarla... No tenemos ni una... Me hubiera gustado verte en alguna foto esa semana. Y te la mando y en otro programa la mostrás. Sí, ¿por qué no trajiste hoy? Es que tengo que ir a la casa de mi madre que falleció y todo eso te voy a comentarme en ese mundo. ¿No tenés en tu casa fotos tuyas de chica? Encontré. No, que tengo un desorden tan brutal que no encuentro nada. Por eso le mandé esos tapes. Después del corte vamos a hacer nuestra sección de preguntas frívolas que generalmente no lo son tanto. Bueno, siguiendo como modelo el cuestionario que alguna vez contestó Marcel Proust cuando tenía 20 años, vamos a hacer nuestra sección de preguntas frívolas que generalmente no lo son tanto. Marta está pintando un platito pero se va a tener que concentrar en las preguntas. ¿Cuál es el principal rasgo de su carácter? ¿De quién? ¿De Marcel Proust? Estamos hablando de vos. Ah. Acá no te tuteo porque es el cuestionario Proust tal cual. La espontaneidad. ¿Cuál es la cualidad que prefiere en un hombre? Su inteligencia. ¿Y en una mujer? También. ¿Qué es lo que más aprecia en sus amigos? La lealtad. ¿Cuál es su principal defecto? Los nervios. ¿En qué país desearía vivir? Aquí. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Quedar ciega. ¿Qué flor prefiere? Ah, me gustan todas pero... ¿Cuál prefiero? El amancay. ¿Cuál es el amancay? ¿Cuáles son sus heroínas de ficción preferidas? Juan de Arco, Mahan Curí. Pero no son de ficción. Ah, de ficción. ¿Cuál es el amancay? Hadas. ¿Las hadas? Hadas, hadas. ¿Dónde están las hadas? ¿Pintaste hadas alguna vez? No, no, me encantan las hadas. La idea de hadas. ¿Qué detesta más que nada? La burguesía. La burguesía. Las convenciones. ¿A qué personajes históricos detesta? Los que crearon en la sociedad impedimentos para ser espontáneos. Una larga lista. Sí. ¿Cómo le gustaría morir? En televisión en una obra mía. ¿Cuál es el estado actual de su espíritu? Bueno. ¿Con qué faltas es más indulgente? Con los enojos de los demás. ¿Cuál es su característica más destacada? Lo que los demás destacan es lo que llama la atención. A pesar mío. ¿Cuál es la palabra que más le inspira? Imaginación. ¿Y cuál es la palabra que detesta? No. 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 ¿Cuál es el sonido que más le gusta? El campano, el silofón. ¿Y el que más detesta? No sé, los ladrillos, de los aparatos. Los taladros. Los taladros esos del piso. Los ruidos de la construcción. Los ruidos de la construcción. ¿Qué profesión, aparte de la suya, le gustaría ejercer? Bueno, me voy a haber estudiado filosofía y arquitectura. Ajá. Sí. ¿A qué lugar le gustaría volver? Volver a la luna de donde soy. No. A New York, siempre. A New York. ¿Y a qué época de su vida le gustaría volver? A los 60. ¿Qué le hace reír? Los chistes. Y lo absurdo, así, las pavadas. ¿Y qué le hace llorar? ¿Sos de llorar? Acciones de los demás que te lastiman. ¿Sos vulnerable? ¿Te lastiman fácil? Sí, muchísimas. Un artista siente 100 veces más que las demás personas. Un gato, el sonido de un gato, ¿viste? Escucha 7 veces más, un artista siente. Yo no puedo ir al dentista, al médico, a ningún lado. Del horror. ¿Qué color prefiere? Turquesa. ¿Qué pájaro prefiere? ¿Te gustan los pájaros? Me gusta el tucán, el picaflor también. ¿Te gusta la naturaleza? Yo te veo muy urbana. ¿Te gusta la naturaleza? El sur argentino me fascina. Los caballos, todo eso. ¿Cuál es su lema? ¿Su lema? Si es que tiene un lema. El arte tiene la propiedad de rescatar la grandeza oculta. ¿Esa frase es de alguien o se te ocurre? Es de André Malrón. Es de André Malrón. No, y otro que dice, el que no tiene el coraje de vivir como piensa, termina pensando cómo vive. Sí. Esas dos. Esas dos. Es un lema. Hay que tener coraje cada día. ¿Cuáles son tus autores favoritos en prosa? Estamos hablando de Malrón. ¿Te gusta leer? El Rambó. Leo siempre lo mismo. Yo leí muchísimo de los 10 a los 20 años y ahora leo siempre lo mismo. ¿Y qué lees? Leo ensayos. Siempre Platón. Leo filosofía. Platón, listo. Frases. Y leo, si no, frases hechas. Me encanta leer frases hechas porque es la conclusión de vida. Por ejemplo, a Oscar Wilde, todos matamos lo que más queremos. La lista de frases de Oscar Wilde es algo maravilloso. Todos matamos lo que más queremos. Traecemos un plato porque nos va a dibujar y nos va a dejar de regalo un plato dibujado, Marta. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Arte, arte, arte. Lo que quisiera decir es que vivan en arte, todos. ¿Vivan en arte? Hay que vivir en arte. ¿Y cómo dirías? Si la gente te dice, ¿qué es vivir en arte? Dejarse ir y acordarse que uno tiene, aparte de las cosas materiales, tiene muchas cosas que lo pueden ayudar a tener mejor calidad de vida, que es la imaginación, las ideas, los inventos. Que invente algo. Tratar de inventar y vivir cada día como si fuese el último. Muchas gracias por haber venido, Marta. Gracias a vos. ¿Esos zaros los hiciste vos? ¿Los zaros, los collares? Los siete locos. Ay, quiero decirte algo. Lo último. Las grandes obras las crean los genios locos. Las ejecutan los luchadores natos. Las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. ¿Y esa de quién es? De Le Corbusier. De Le Corbusier. Uy, nos hubiéramos tenido para charlar un rato más. Nos vamos. Muchas gracias, Marta. Arte, arte, arte. Arte, arte. Nos vemos la semana que viene. Que la pasen muy bien. Gracias.